Una bolsina de mano, que es una rama de llamando Es como ella no es algo, cantando, rimando, improvisando Ahorita para la mujer que le daba una bolsa de crítico No para arreglar nada diciendo Así ya, viene aquí de signo Siendo esta rima para la dama, que es bien para él Caballero disfrutando de la 2X Lager Mientras la amiga muy bonita con sus trajes Este muchacho cantando la rima en esta tarde Quiero transmitirle este mensaje Le digo que no importa linaje, hablo por lenguaje Porque para Dios todos somos iguales No importan las condiciones sociales Si eres pobre o rico, no importa mi amigo Le pongo este rap, este ruido con estilo Amigo que tal, poniendo el bote ahí adentro Para que no se caliente El muchacho le canta esta rima así de repente Sin sonar indecente, rima inteligente Porque orgullosamente no soy delincuente A veces el que roba más es el que viste más decente Lo generalizo, le pongo este rap, este ruido con estilo Ahorita pa'l perrito, muy bonito Mientras su cabello se mueve ahorita con el aire El muchacho le canta rima en esta tarde Ella es una perrita, ya vi su moño Este muchacho le canta la rima siguiendo los tonos Porque grande ha sido yo como horror Contra que la truente aquí, petache de loco Amigo que tal, llevando la bandera de Yusa Este muchacho le canta la rima y le pido una disculpa Pues yo sé que el rap a muchos no les gusta Pero gracias a esto mi familia la comida la disfruta Le canto este rap, no para juntar, no para robar Sino para poder ganar el ban, porque yo no le siento Le canto este rap, pero siempre con respeto No soy obsceno, le canto este rap sin la zarobensa Porque el rap no solo habla de violencia Ni de delincuencia, tampoco de drogarse Realmente es arte, por eso lo comparto por todas partes Parado sobre la arena, cantando esta rima pa' ganar una moneda Le canto este rap a la amiga que limpia aquí su uña El rapero le canta esta rima y le pido una disculpa Pues yo sé que a muchos no les gusta el rap Pero no, no los quiero incomodar Ya con esto me paso a retirar Haciendo fuerte, verbal de nueva cuenta Rima explícita que me sale de la cabeza cantando Ahorita pa' el caballero, a lo mejor enojado Pues verde se está tornando También para el amigo que viene grabando Déjeme decirle, sí, son 50 varos Sí, no se crean, solamente vengo sacando rima ¡Suscríbete! Y es hora de bajar a la cabeza cantando